Las cooperativas agrarias federadas preparan su segundo foro agropecuario. Este evento, según se confirmó desde la gremial en las últimas horas, será el 2 de septiembre en el edificio Mercosur. El encuentro contará con la presencia de destacados panelistas de Uruguay y la región, quienes abordarán la situación particular del Mercosur en un escenario en el que la demanda por alimentos continúa en aumento. Asimismo, tras las exposiciones de los especialistas, los presidenciables tendrán un espacio en el que presentarán sus propuestas para el agro y donde darán su visión sobre el mercado alimentario. El presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, el ingeniero agrónomo Juan Daniel Vago, nos da los detalles de este evento. Nosotros ese documento lo vamos a tener, vamos a hacer un segundo foro. CAC cumple 30 años este año, ya hicimos varios eventos. Y como en el año 2002 hicimos el año internacional de las cooperativas, hicimos un foro en el Palacio Legislativo, que estuvo bastante bueno, en la tesala del Senado. Este año, año electoral, pero aparte 30 años de CAF, vamos a hacer un segundo foro cooperativo agropecuario con una visión más regional, ¿verdad? Apuntando un poco a una visión regional. Y lo vamos a hacer, ya está confirmado, el martes 2 de septiembre, en la tarde, en el edificio Mercosur. O sea que ya lo tenemos confirmado. Y ahí vamos a tener básicamente una exposición del presidente de lo que sería la opipa de acá, de Chile, el ingeniero Octavio Sotomayor, que es un conferencista regional notorio, que va a hablar sobre la gobernanza, las cooperativas y las políticas públicas. Vamos a tener la presentación de nuestras propuestas, ¿verdad? Vamos a tener después un panel integrado, pienso que están casi confirmados, el ingeniero Álvaro Ramos, que es el coordinador de FIDA Mercosur, y capaz que seguramente sea Mondelli, Mario Mondelli, director de Opipa, para comentar un poco las propuestas de CAF. Y después vamos a tener un espacio para que los candidatos presidenciables puedan, luego he escuchado todo eso, si a la visión regional, el rol de la cooperativa, las propuestas concretas nuestras, el comentario hecho por los especialistas de las propuestas nuestras, puedan en 10, 15 minutos decir, aparte de escuchar, contar un poco qué visión tienen sobre el agro, que es importante para nuestro juicio, y sobre el sistema cooperativo, ¿verdad? Y ese sería un poco el formato que le vamos a dar a ese segundo foro cooperativo agropecuario, que pensamos que va a ser muy interesante, porque va a tener un alcance, ya digo, un alcance regional, ¿verdad? Porque las propuestas que le vamos a hacer al sector, a los partidos políticos y a los presidenciables, son extrapolables a la región. Hoy el Uruguay está inserto en una región que es el Mercosur, que es el principal granero del mundo, o va a ser el principal granero del mundo en los próximos años. Entonces, de alguna manera, no hay que perder de vista esa parte regional, y lo que digamos acá puede servir también para Argentina, para Brasil, porque en realidad va más allá de los partidos, son políticas de Estado que deberíamos tener si queremos, ya digo, producir más alimentos, cuidar el medio ambiente, de alguna manera retener productores en el campo en forma sustentable, sostenible, sin subsidios, o sea, asociándose, invirtiendo, con innovación, con tecnología. O sea, creo que va a estar muy interesante porque el cerrar, el hacer las propuestas a los partidos políticos en un ámbito regional, con un conferencista del exterior y con panelistas de primer nivel, creo que le va a dar importancia y más sustento también a los candidatos presidenciales, porque los ata a un problema que escapa al Uruguay, pero del cual Uruguay no podría quedar afuera.